hola cómo están bienvenidos a victoria h 11 11 hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben es de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena el que no déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales muy generales y para todos los signos así que no todo va a resonar contigo recuerda que es muy general también decirte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y de la única forma que tenés para contactar conmigo es a través de un correo electrónico vamos a comenzar con esta canalización para ver qué mensaje trae para ti hoy para aquellos que les resuene de paso darles las gracias por los la y las suscripciones muchísimas gracias a todos por estar en este canal por sus comentarios de verdad de corazón se los agradezco por sus live y te invito a que si aún no te suscribiste este puede ser el momento para hacerlo y desde ya muchísimas gracias por colaborar a que esta familia cada vez sea más grande vamos a comenzar vamos a comenzar aquellos que quieran sugerirme algún título también lo pueden hacer a través de los comentarios y vamos a comenzar tenemos la carta del vacío esta energía me está hablando una persona que está pasando por una situación de muchísima oscuridad soledad angustia pena dolor una persona que realmente mire para donde mire se encuentra totalmente sola que nada la hace feliz al contrario es una persona que no encuentra un camino es sentirse ahogado asfixiado triste angustiado y el no saber qué es lo que le está sucediendo es lo que me dicen los días que es lo que le sucede que me sucede el sentir que todo le está dando igual que siente mucha penumbra mucha penumbra mucha oscuridad en su vida vamos a poner aquí vamos a poner aquí que dicen 1952 57 66 68 69 73 77 78 80 1985 85 que pueden razonar contigo en esta canalización vamos a ver vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando vamos a tomar la 3 que me dice y vamos a ver bien yo siento acá y estoy viendo una persona totalmente manipuladora una persona que te perversa y de malos pensamientos de malos sentimientos una persona que se ocupó de tratar de arruinar tu vida bajo cualquier circunstancia alguien que buscó a otras personas para que le ayudaran en esta situación una persona que realmente hizo un caos en tu vida desde lo económico hasta lo emocional una persona que te perjudicó hasta laboralmente una persona que cortó tus caminos para que nadie se acercara a tu vida una persona que no quería que vos rehicieras tu vida o que vos pudieras resurgir una persona que se ocupó de en su cierta imagen bajo cualquier circunstancia una persona llena de odio, de rencor hacia ti de envidia una persona con un corazón totalmente oscuro una persona que no soporta no salirse con la suya una persona que realmente siempre fue movida por el odio y por el rencor por lo que vemos acá y yo siento que esta persona es una persona obstinada que quiere que las cosas sean como esta persona dice una persona absorbente totalmente absorbente muy absorbente una persona que si tuvo que ir a hacer una brujería para obtener lo que deseaba o hacer un amarre o hacer cualquier tipo de cosa para obtener lo que deseaba iba y lo hacía una persona que experimentaba cualquier tipo de cosas para poder lograr lo que se deseaba esta persona buscó a cualquier persona que la pudiera ayudar en esto que la pudiese ayudar para salirse con la suya realmente una persona con muchísima oscuridad una persona que tiene la capacidad de odiar de odiar realmente de odiar y me vas a decir Victoria yo no le doy motivos a nadie pero hay personas que tienen la capacidad de odiar porque tienen un alma muy pero muy oscura y aunque vos no hayas hecho nada con el simple hecho de que vos estés bien o de que vos ignores a esta persona o no quieras estar en la vida de esta persona sea amistad, familia, ex según como a ti te resuene esta persona se llenó de odio siento que esta persona malogró tu vida de muchas formas hasta que vos te diste cuenta te diste cuenta que no está había algo que no estaba bien que había algo que no podía ser porque te diste cuenta que había muchos obstáculos que no te sentías bien que no estabas bien que las cosas no podían ser que estuvieran así porque no estabas haciendo absolutamente nada te sentías como que a veces con pensamientos encontrados confundida o confundido sin saber por qué te sentías así desganado totalmente desganado siento que para muchos pueden haberse malogrado los vehículos recuerden que tanto la casa como el vehículo es una extensión de uno mismo y por eso muchas veces se rompen los vidrios se rompen las cosas hubo cortes de luz o fallas eléctricas se han roto los electrodomésticos o problemas con el vehículo y siento que muchos de ustedes pudieron haber estado sintiendo hasta olor a orina o algún olor feo y el no encontrar el porqué de ese olor eso eran mensajes para que vos te dieras cuenta que había algo que no estaba bien ahí porque todo esto se manifiesta siempre te está dando señales siempre cuando a vos te va a pasar algo siempre te van a dar señales de que está sucediendo algo y aquel que sabe captar o darse cuenta de esas señales generalmente en este caso yo veo que muchos de ustedes se dieron cuenta que había algo que no estaba bien y empezaron a proteger su nuevo inicio su nuevo comienzo de vida y de todo lo que vos querías hacer para poder fluir y estar bien porque para eso habías puesto mucho esfuerzo mucho esfuerzo mucho tiempo para poder empezar nuevamente y te diste cuenta que debías protegerte yo te veo acá protegiéndote y actuando de una manera con razociño sabiendo que toda toda acción tiene su consecuencia por eso siento que vos luchaste desde lo más profundo de tu corazón contra todas estas energías negativas pero no desciendo ni haciendo daño ni tampoco haciendo cosas oscuras no te dedicaste a limpiarte a limpiar tus energías a protegerte muchos de ustedes pueden llevar alguna medalla o alguna pulsera colgada se han estado protegiendo y se están protegiendo en este nuevo inicio poniendo un círculo ahí de protección contra todo eso que realmente este estaba perturbando tu vida esta persona empezó a pagar karma empezó a pagar karma y empezó a irle mal empezaron a salir las cosas al revés al punto de darse cuenta de que las cosas no le estaban yendo para nada bien y sintiéndose postergada sin poder dormir algunas de estas personas que han causado este daño se han sentido enfermas con angustia vacías solas totalmente solas sin nadie quien se les acerque realmente es como que las personas que tienen al lado son personas tóxicas y porque están pagando el karma del daño que han hecho están pagando las consecuencias de lo que te generaron a ti en un pasado al punto de decir que esta persona ha caído en decadencia tanto económica laboral como emocionalmente ha caído en decadencia una persona que realmente ha caído en decadencia una persona que se cansó de recorrer curanderos de recorrer todo tipo de de situaciones de personas para hacer daño para hacer para malograr tu vida una persona realmente psicópata porque un psicópata enfermo que realmente ocupa su vida para hacer lo que no tiene que hacer y hoy está pagando las consecuencias por eso ese vacío esa oscuridad el no poder dormir el sentirse mal el no progresar el ir al mal el pasar soledades tremendas que lo están la están arrollando esas soledades a esta persona siento que esta persona decidió buscar ayuda a otro tipo de persona a alguien que estuviese en la luz y quiso engañar a alguien de la luz pidiéndole ayuda pidiéndole que la ayudara a salir de esta situación que se había causado por sus actos en tu contra hizo engañar a la luz mostrándose como una buena persona cuando en realidad es una persona de corazón oscuro llena de rancor y de odio que no acepta lo que le sucede que es por las consecuencias de sus actos y siento que se topó con alguien que le dijo estás mal sí pero ¿qué hiciste? no yo no hice nada ¿no? ¿cómo que no hiciste nada? sí hiciste hiciste mucho daño mucho daño y lo que a ti te está pasando hoy te está pasando por lo que vos hiciste eso te está pasando por lo que vos hiciste no es que te han hecho algo y si vos hoy querés liberarte de las consecuencias de tus actos tenés que enmendar cada daño que hiciste gratuitamente a otra persona y así mismo no sé si te vas a liberar de esa situación que estás pasando porque todo en la vida vuelve y esto que vos has hecho has hecho muchísimo daño a muchas personas has interrumpido el libre albedrío de muchas personas entonces lo que a ti te pasa no es que te han hecho brujería es que estás pagando las brujerías que vos has hecho los daños que vos has hecho y lo único y lo único que te queda por hacer es enmendar el mal que has hecho desatando y rompiendo todas esas porquerías que hiciste a otras personas sin que las mereciera sin embargo vas a tener un ciclo rodeado por la serpiente por la oscuridad por el diablo por las entidades oscuras que hoy las tenés pegadas a ti de la única forma de cambiar tu vida y alivianar la carga y no quiere decir que la carga se vaya totalmente porque el daño lo has causado es empezar a desarmar todo ese mal que hiciste y cambiar tu vida y tu actitud hacia los demás dejar de querer abusar y de querer hacer cosas que no tenés que hacer ni torcer la voluntad ni la vida de nadie se topó con alguien que le dijo la verdad y le cantó las verdades en la cara porque se pensó y subestimó un ser de luz y se pensó que el ser de luz no se iba a dar cuenta porque esta persona última este sacerdotisa sacerdotisa que vio es un ser de luz que no se iba a dar cuenta que le iba a poder engañar no no le engañó si quieres una oportunidad en la vida cambia cambia tu vida desarma lo que hiciste y empieza a ser otro tipo de persona realmente siento que esta persona se siente asfixiada por estas entidades por esta oscuridad vacía llena de soledad de angustia de dolor y de desesperación sin embargo esto que le ha sucedido ha sido un tremendo golpe para el que vea los actos de su consecuencia y para que aprenda la lección de que no debe ni abusar ni hacer daño a los demás se pensó que iba a ser fácil que iba a poder engañar pero no buscando ayuda vamos a ver quiero ver que es lo que ¿qué es lo que te bloquea y en qué es lo que tenés que trabajar y cuál es tu don vamos a ver ¿y de qué le sirvió? porque si te molestó al principio pero después no logró más nada porque vos te protegés porque vos vas por el camino correcto siento que hay muchas espiritualidades ayudándote a ti que estás consultando muchas espiritualidades cual es tu don ¿qué es lo que te bloquea y en qué tenés que trabajar? vos realmente estás alineado en una misión en el universo y que no temas a dar esos pasos que te van a elevar al cambio que tanto anhelas eres infinito y es tiempo de expandirte vos realmente has venido con una misión en la tierra y has venido a la misión de de expandirte de hacerte conocer realmente de crecer de llevar cambios no solo en tu vida sino en la vida de los demás ¿qué es lo que está bloqueando que vos llegues a esos anhelos a eso que tanto deseas en tu vida? que no te estás sintonizando con el flujo de la abundancia y la creatividad divina mediante tu atención focalizada e intención del corazón confía que tus ideas se van a materializar con fe me está pidiendo que debes enfocarte y tener fe no decaer en la fe es importantísimo cuando uno manifiesta creer que ya eso está hecho y no decaer en la fe por más que se te crucen una en mil cosas siempre positiva siempre saber que lo vas a lograr igual porque eso te estaría bloqueando tu camino y tenés que trabajar la confianza es fundamental confiar en ti y en lo que vos querés hacer para poder lograr eso que tanto anhelás en tu vida vamos a ver las energías que nos dicen sobre ti siente el mundo siente la energía siente tu capacidad de crear tú eres una persona que viniste con un don maravilloso de este mundo con la capacidad de crear y de prosperar de ayudarte y ayudar a los demás solo debes tener confianza con vos mismo vamos a ver que más nos dice el tarot para ti recuerda que somos energía y tu energía siempre tiene que estar positiva más allá de que bueno puedan suceder cosas siempre positivos ya va a pasar yo sé que esto se va a ir que las cosas buenas yo las merezco soy merecedora soy merecedor de lo bueno en esta vida realmente viene un gran comienzo para ti que es lo que estoy viendo acá un nuevo comienzo el recoger los frutos sembrados el éxito el sol la alegría la felicidad el poder fluir sale una gran verdad a la luz y yo creo que en este mes de octubre van a salir la verdad que va a ser muy pesado este mes de octubre no solo por la luna sino por los eclipses también tenemos Halloween así que acá va a haber un mes muy pesado y acá va a salir a la luz algo que vos te vas a enterar y vas a decir ah mira vos por esto fue esto y aquello y te vas a enterar sobre esta persona y vas a saber como ha caído en el karma esta persona me salen conexiones nuevas conexiones me salen que vas a la posibilidad de viajar tus caminos abiertos para poder fluir las posibilidades de comenzar algo nuevo que te va a llevar directo a la estabilidad viene mucho dinero para ti cambios muy importantes para tu vida vamos a sacar signos que pueden ser solo de un ascendente de Venus tuyo o de esta persona y tenemos Géminis Tauro Virgo Escorpio y Pisces son luna ascendente o Venus vamos a sacar un mensaje de San Miguel Arcángel para ti que estás consultando por justicia divina ya no te va a llegar ningún mal que esta persona te quiso hacer o te quiera hacer porque hoy está pasando un karma muy muy difícil está pagando las consecuencias de los actos que tuvo hacia ti y vas a ir pagando que pases más tiempo al aire libre me dice que debes caminar descalzo donde haya tierra que debes descargar el circuito de tu columna recuerda que somos toda energía y que es necesario que quince días me dice quince días caminar descalza donde haya tierra para que descargues que te conectes contigo mismo que busques un lugar donde puedas meditar y llegarán los mensajes y las señales que necesitas recibir que en tu vida realmente llega muchísima pero muchísima estabilidad pero que recuerdes que también tienes que descansar descansar me dicen descansa es necesario que descanses y pares también un poco recuerda amarte y darte un mimo muchas veces es descansar vamos a sacar iniciales realmente que hermoso mensaje debes tenerte en cuenta iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo y tenemos la H la B la U la W la F la M la K la E la Z y la P recuerda nombre apellido o apodo bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto gracias